Muy buenas tardes, todo lo prometido es deuda para todos ustedes, los seguidores de Paquita la Delicida aquí me encuentro en las oficinas, hablo todo mucho pero aquí me encuentro en las oficinas sigamos recogiendo, sigamos trabajando con las tabletas aquí con mi amiga América Ávila así es de que todos los que también que califican son muy bienvenidos para que se beneficien todos nosotros no somos ninguna persona egoísta, aunque la gente diga malas cosas pero aquí están los resultados, mucha gente los ha obtenido y aquí me encuentro en las oficinas aquí para que miren que no es mentira lo que les estoy diciendo, todo es pura verdad así es de que los que gusten, los que gusten pueden calificar para obtener su tableta gratuitamente y con 5 años de internet gratis, puede ser llevado a sus domicilios, ponen su información y todo mi correo electrónico es elbaolivera52yahoo.com y se puede comunicar al número de teléfono de América Ávila también, a sus órdenes, también mi número de teléfono es 832-613-3036 y su paquita de Houston, un besito